Llorando estás En esa triste situación Dices que Ya no hay solución Hermano mío No ha sido fácil Servir a Dios Ya he llorado tanto Y ya no sé qué hacer Ha sido duro este proceso Que estoy pasando Las aflicciones Me han agomeado No temas hermano Mi Dios está contigo En los momentos de pruebas En los momentos de angustias Y de dolor No temas hermano mío Dios está contigo En los momentos de pruebas En los momentos de angustia En los momentos de angustia En los momentos de angustia Hermano mío No ha sido fácil Servir a Dios Ya he llorado tanto Y ya no sé Y ya no sé qué hacer En los momentos de angustia 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 En los momentos de angustia